Hola a todos, ¿cómo están? Mi nombre es Diego Reynoso y bueno, los que me conocen o conocen mi canal recordarán que el mismo está enfocado a temas relacionados con la música principalmente, ya sean covers o material original, pero esta vez quise compartirles algo muy diferente, esta vez quiero compartirles algo relacionado a este maravilloso hobby en el cual tuve la fortuna de adentrarme hace un par de años ya, el cual es el coleccionismo, la restauración y preservación de máquinas arcade originales, o maquinitas como también se les llamaba en su época dorada allá por los años 90. ¿Qué diferencia tienen estas maquinitas originales a todas esas que jugamos en la tiendita de la esquina o en alguna farmacia en aquellos ayeres? Bueno pues que básicamente estos gabinetes estaban en su gran mayoría fabricados por las mismas compañías que creaban los juegos, compañías tales como SNK, Midway o Konami, y que además era muy común encontrarlos en salones de juegos de cadena tales como diversiones MOI, dichos salones se encontraban localizados casi siempre dentro de plazas comerciales. El proceso de restauración que estoy por presentarles será el cuarto que realizo pero el primero que documento, esto debido a que los otros tres proyectos que he realizado hasta la fecha no requirieron, ni de lejos, todo el trabajo que requirió esta pequeña para quedar al 100%. Les pido disculpas de antemano por los ángulos de cámara tan pobres pero créanme que realizar un proyecto audiovisual de este tipo siendo una sola persona no es tan sencillo como podría parecer. Solo espero que algo de la información contenida en este video pueda resultarle útil a alguien que busque reparar o restaurar alguna de estas máquinas en el futuro. En esta ocasión vamos a restaurar un gabinete Neo Geo Big Red de 12 slots, el cual como podrán ir apreciando en las imágenes no estaba en las mejores condiciones. Siendo realistas se podría decir que lo único que conseguí fue el cascarón. El primer paso fue desmantelar completamente el gabinete. Y aquí vamos a empezar a ver las barbaridades por las que pasó esta pequeña. Lo primero que les quiero mostrar es cómo le dieron en toda la torre a esta placa tan icónica que traían estos gabinetes, en la cual se podía insertar una memory card e incluso audífonos para cada jugador. La pintaron por encima con brocha y pintura de aceite. Con el tablero tenemos una historia aún peor. Como podrán ver lo perforaron a diestra y siniestra para instalar botones extra, ya que en sus últimos días estuvo funcionando al parecer con un Xbox. ¡Gracias! 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 Aquí completamos la primera fase de la restauración. Como pueden ver, el mueble ya se encuentra completamente desmantelado. También podrán apreciar, como ya lo mencioné anteriormente, que las condiciones generales del mismo no son las mejores. Por fortuna no se deshicieron de este panel de madera, en el cual iba montado originalmente el sistema Neo Geo. Lo único que hicieron fue recorrerlo un poco hacia atrás para montar ahí mismo el Xbox. El siguiente proceso fue tratar de rescatar la placa que les mostré anteriormente. Lo intenté con un poco de removedor de pintura automotriz, aunque el resultado no fue muy favorable que digan. Sulfo de pintura automotriz, que los relató el número 5 de amea&e uérar y sustentaron en el cual no se desventa. Lo único que ottenó sobre el tomo no se desvielo y aumentaba en el cual no se desvielo. Lo mismo que no se desvielo un poco de como vez, se desvielo. Lo mismo que pude se desvielo. Lo mismo que no se desvielo. Leel Por desgracia no tengo video de absolutamente todo el proceso, así que en algunas secciones les mostraré imágenes del mismo. Aquí les muestro un par de fotos de las piezas que en ese momento comenzaban a llegar, en este caso recién llegaba el nuevo tablero el cual incluía sus contadores de créditos LED, cableado para los mismos y la cubierta de plástico aunque como pueden ver va a necesitar una muy buena manita de gato como decimos acá en México. El primer paso para restaurar la cubierta fue limpiarla a fondo por ambos lados, al parecer la pobre fue víctima de alguna bebida derramada sobre ella y que desafortunadamente al retirarla se trajo consigo fragmentos del acabado original. Una vez limpia podemos observar con más claridad las áreas en donde la pintura original se desprendió. Podría parecer un caso perdido pero no es nada que un poco de pintura acrílica, pinceles y paciencia no puedan arreglar. Mi pulso definitivamente no es el mejor del mundo y estoy seguro que alguien más podría haber hecho un mejor trabajo, pero bueno, se hace lo que se puede. Una vez terminada y vista por detrás podría parecer un completo desastre, pero una vez que la vemos de frente... Parece que aquí no pasó nada. El siguiente paso fue remover esta cubierta del nuevo tablero que me había llegado. Una vez removida quedó listo para mandarlo al taller de laminado y pintura. Y bueno, aquí me seguían llegando piezas, en esta ocasión se trataba del monedero americano el cual era usado, pero que llegó en condiciones bastante aceptables y que al igual que el tablero había que desmantelarlo completamente para pasarlo al taller de pintura. Aquí me faltaba completar un par de detalles de desmantelamiento en el gabinete, pero los dejé para el final porque eran algo bastante sencillo. Procedí a retirar el monedero viejo y también procedí a cortar estos postes, si así se les puede llamar, que nunca entendí con qué finalidad se los instalaron y que además bloquearían la luz de la marquesina una vez que estuviera instalada. Y aquí es donde la cosa se empezaba a poner más seria. Procedí a instalarle unas buenas rodajas o rueditas al gabinete, esto para poder moverlo con mucha más libertad. Posteriormente y después de pensármela muchísimo, procedí a retirar absolutamente todo el acabado original del gabinete. Muchos van a estar en contra de este paso o incluso me van a decir que le resté valor al gabinete, pero vamos, siendo realistas, el acabado original estaba en condiciones pésimas. La serigrafía original estaba completamente desaparecida y además la madera tenía bastante daño por la humedad, así es que creo yo que lo más sensato era desnudar el gabinete, darle un buen tratamiento a la madera e instalar un acabado nuevo. Créanme, cuando vean el resultado final me darán toda la razón. Créanme, cuando vean padre a el hacerlo. ¡Gracias por ver! ¡Gracias! Y como buena maquinita la cual libró sus mejores batallas en los gloriosos noventas, no podía faltar el mítico, el clásico, el infaltable chiclazo pegado por debajo del tablero. ¡Gracias! 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 Con la etiqueta un poquito movida, pero bueno, ahí quedó listo. Mientras les muestro el proceso de empastado, preparación y pintura del mueble quisiera extenderle un enorme agradecimiento a mi amigo Enrique Flores alias El Egos, que como podrán apreciar es todo un máster en la materia. ¡Gracias! 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 El cual, después de mucho pensar e investigar, decidí que tenía que ser laminado plástico o conocido en muchos lugares como Formica, aunque realmente Formica es la marca y no el nombre como tal del material. Por supuesto pasaron por mi mente las opciones más obvias, pintura, vinil, etc. Pero al final el laminado plástico parecía la mejor opción por muchas razones, entre ellas la estética y la durabilidad del mismo. Eso sí, la instalación no fue nada sencilla. Gracias por ver el video. El siguiente paso fue la instalación de la moldura T o conocida también como T-Modding, así como la instalación de las puertas traseras del mueble, las cuales se tuvieron que mandar fabricar con un carpintero y, que por supuesto, también se les dio su buena mano de pintura. ¡Gracias! ¡Gracias! A estas alturas el mueble ya estaba más que listo para recibir todas sus piezas de regreso. Aquí comencé a ensamblar el tablero instalando palancas y botones americanos nuevos, así como sus contadores de créditos originales para, posteriormente, montarlo en el gabinete. Listo, tablero instalado. Hora de comenzar con todo lo relacionado a la electrónica, proceso que la verdad disfruto muchísimo. El primer paso fue instalar una nueva batería al sistema NeoGeo para, posteriormente, instalarle el chip Unibios, el cual tomé prestado de mi consola NeoGeo AES, la cual, desgraciadamente, casi no le doy uso. Quisiera aprovechar esta parte para agradecer enormemente a mi amigo Mike Ortiz por haberme echado tanto a la mano, no solo con las piezas para esta restauración, sino también con muchísimas joyas que me ha conseguido para completar mi colección Arcade. Una vez listo y montado el sistema en su lugar, era hora de fabricar el circuito de la entrada de corriente. Todo esto desde cero. ¡Gracias! Y qué mejor manera de probar dicho circuito que instalando nuestra nueva luz LED en la marquesina. ¡Gracias! 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 Sin duda uno de los momentos que más disfruté fue el cambio de la marquesina, ya que como pueden ver la marquesina original estaba bastante dañada. Afortunadamente pude conseguir una marquesina New Old Stock como las llaman en Estados Unidos. Esto quiere decir una pieza original completamente nueva de fábrica, con sus sellos y protecciones originales intactas. Retirar la protección e instalarla fue increíblemente satisfactorio. Aquí pueden apreciar una comparación directa de ambas. Mil gracias a mi amigo Miguel Camarena por hacerme compañía y por ser el camarógrafo durante este proceso. Y después de un proceso de restauración que duró aproximadamente tres meses, aquí la tienen. Una Neo Geo Big Red de dos slots completamente restaurada y funcional. EFUGA 6 DC 7 8 9 9 10 14 11 12 13 13 14 15 16 16 16 16 20 17 Si llegaron hasta este punto del video, no me queda más que darles las gracias por haberme acompañado. Ojalá lo hayan disfrutado, pero sobre todo, ojalá que alguien lo encuentre interesante e informativo. Quisiera aclarar que no soy ningún experto en la materia, ni mucho menos. Para mí esto es simplemente un hobby. Aún dicho esto, si alguien necesita ayuda con alguno de los temas tratados en este video, pueden dejarme un comentario y trataré de ayudarlos con todo el gusto del mundo. Los dejo con un par de tomas de mi santuario geek que he ido construyendo con el paso de los años, y el cual ni siquiera existiría sin la ayuda y el apoyo de mi esposa Andrea Aguilar. Mi nombre es Diego Reynoso, muchas gracias a todos por ver el video. Hasta la próxima.